Música 結ばれるその時 ゲンセラ ゲンセラ 春が来ればやがて 花が開くように 愛し合う心は 芽生え来るよ いつも聞いた 私の恋人は ゲンセラ ゲンセラ 新しいみ texted ゲンセラ メアコンエモ ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?